Bueno, pues buenos días. Como saben, estamos elaborando el segundo plan de promoción industrial de Castilla y León 2021-2025. Un plan que trata de fortalecer la industria en nuestra comunidad. Una industria que ya es potente, pero había vencido el primer plan de promoción industrial y debido a la pandemia se ha retrasado un poco la elaboración de este segundo plan. La industria ha demostrado que tiene muchas fortalezas en nuestra comunidad, en España también. Fortalezas porque tiene capacidad inversora, tiene capacidad exportadora y además los efectos de la pandemia los ha contenido mucho mejor. El empleo se ha mantenido, ha habido que aplicar ERTEs, pero el empleo se ha mantenido y eso es muy importante. Como no puede ser de otra manera, para elaborar un plan de promoción industrial necesitamos contar con los diferentes sectores, sectores industriales de nuestra comunidad. Por tanto, vamos a convocar ocho mesas de trabajo de diferentes sectores, pues hábitat, tics y en este caso vamos a empezar con el sector de la automoción. Porque como saben, el sector de la automoción es el sector más importante a nivel industrial en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque supone un 25% del PIB de nuestra comunidad, porque hay casi 600 empresas que se dedican a la fabricación o auxiliares de automoción y además porque moviliza casi 35.000 empleos. Luego es un sector muy relevante, muy importante y desde luego tenemos que contar con todos estos empresarios que vienen a colaborar, como no puede ser de otra manera, para fortalecer esta industria en nuestra comunidad. Vamos a hacerlo también, dando participación no solo a las entidades empresariales, sino también al diálogo social, por supuesto. Y también les informo, les comunico que convocaré a los grupos parlamentarios para que también den su apoyo a este plan industrial y poder colaborar, que puedan colaborar también haciendo sus aportaciones a este plan. Como les digo, fortalecer la industria en nuestra comunidad es muy importante, nos puede ayudar también a generar empleo de calidad, como sabemos, un volumen importante de empleos. Así que hoy iniciamos esta primera mesa, muy contenta de que haya más de 24 entidades empresariales interesadas en poder participar en este plan. Vamos a colaborar, tanto están trabajando los técnicos de la Junta como la consultora que ha conseguido el contrato para ayudarnos a elaborar este plan. Y bueno, pues hoy iniciamos, es una buena noticia que iniciemos este trabajo. ¿Se ha marcado un plazo para cerrarlo? Esto, el director de Industria. El plazo que nos hemos marcado para tenerlo redactado y finalizado será a septiembre, finales de septiembre, primeros de octubre, para luego su posterior aprobación, si todo va bien. ¿Esto que tienen que aprobarlo las Cortes? ¿Primero pasa al Consejo de Gobierno? Tiene que ir al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno se aprueba. ¿O sea, es un Consejo de Gobierno va ahí? Sí, lo único, como ha dicho la consejera, pues intentará que vaya con el consenso de todos los grupos políticos de las Cortes. ¿Se abren los recursos que se van a movilizar con el plan o solamente un dictado...? No, estamos empezando a elaborarlo, pero para que hagáis una idea, en el anterior plan se movilizaron cerca de 900 millones, porque al final afecta a todas las consejerías de la Junta, al final es un plan transversal que afecta absolutamente a todos. Entonces, bueno, una vez que se vaya elaborando, podemos poner cifras al plan. Supongo que los fondos europeos jugarán un papel importante. Sí, por supuesto. La industria se está transformando en Castilla y León, tiene que transformarse y tiene que trabajar muy en línea con lo que nos dicen los fondos New Generation, que es la digitalización, por supuesto, la economía circular, la energía limpia y, por ejemplo, en el tema de energías y la descarbonización, pues afecta mucho a un sector como es el de la automoción, que hoy mismo vamos a tener esta primera reunión. Entonces, por supuesto, está en proceso de transformación, pero queremos ayudarles, ponerles una alfombra roja, fortalecer esta industria y que la administración lo que haga es ayudarles, por supuesto, a crecer y a fortalecerse nuestra comunidad.